Alex Lora gana batalla legal a la selección mexicana. José Alejandro Lora Cerna, vocalista del grupo El Tri, indicó en 2014 que estaba en contra del uso del nombre de su grupo para identificar a la selección mexicana. Por otro lado, durante el 2015 se tuvo conocimiento que Lora tomaría acciones legales en contra de la FMF y el uso del apodo El Tri para la selección mexicana. En el marco de su celebración por 45 años de la banda, el músico tenía planeado realizar la demanda, pues estableció que su nombre estaba protegido por la ley ya que la había registrado. De acuerdo con el periodista David Medrano a través de su columna en el diario Record, indica que Alex Lora ganó la batalla legal por el nombre del Tri. Establece que Alex Lora ganó la batalla legal por el nombre del Tri, razón por la que, desde este momento la FMF ya no puede usar este nombre para una situación comercial de marca. Por el momento nadie de la Federación Mexicana de Fútbol y tampoco del grupo de rock se ha manifestado al respecto. Sin embargo, parece que deberá dejar de llamarse Tri al Cuadro Azteca de Fútbol a partir de este momento en adelante, sobre todo pensando en los distintos patrocinadores del equipo y las distintas acciones comerciales que puedan existir en un futuro. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.